Amigas, amigos, muy buenas noches. En este momento comienza La Venganza Será Terrible y estoy viendo ante mis propios ojos a los participantes, a mis compañeros de equipo. Están Patricio Barton y Gillespie y les juro que la vista no me engaña. No, señor, yo doy fe que soy yo, sí, estoy acá. Yo no podría decir lo mismo. No, es cierto. De usted. No, no, yo de usted. Sí, veo que vuestras ideas están a mil. Sí, hay siempre. Hay respideces en el equipo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me imagino que el Mundial no ha venido a ser un motivo de división entre los amigos del equipo. No, no, la verdad que estamos de acuerdo. Cierto que somos de varias nacionalidades. Todas las aceptamos. Porque no solo somos los que ustedes conocen. Claro. Tenemos infinidad de chinos que trabajan con nosotros, traduciendo, hablando de historia china, etc. Sí, de eso hay muchos informes relacionados a la China. Bueno, esos chinos no están interesados en absoluto en el Mundial. Ningún chino está interesado en el Mundial. No, no. El día que se interesen... Van a ganar todos los partidos 18 a 0. Sí, sí. Y a comprar a todos los árbitros. Primero lo segundo, como diríamos. Bueno, ¿qué novedades tienen? ¿Qué me pueden decir para hacerme egresar de esta especie de melancolía que me invadieron? Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. ¿Esto podría casi traducirse en una denuncia? ¿Todavía no? Bueno, en una pre-denuncia. Si quiere hacer una denuncia, tiene que hacerla o no hacerla. No. O sea, no se puede quedar en la comisaría esperando que le venga la gana. No, no. Yo señalo con el dedo... Sí. Cuidado, baje el dedo. No se considera denuncia, ¿eh? No, no. Acá dice claramente, señalar con el dedo no se considera denuncia. Una situación que está tras la nube de humo del Mundial, que no nos deja ver... El Mundial es efectivamente una cortina de humo. Sí, señor, para no hablar de los temas. Como me dijo una vez uno. ¿Sí? ¿Le dijo eso? Me dijo eso. Siempre dice. O algo. Entonces yo le pregunté qué era lo que tapaba esa cortina de humo. Y me dijo que él no lo sabía. Entonces yo le dije que para decir algo, primero había que inventar qué es lo que tapaba la cortina de humo. Para luego hablar de cortinas de humo. Claro, que quedó del otro lado. Entonces no lo ve. Ve el Mundial y nada más. Claro, bueno. Pero, no, aquí... Yo no sé si ustedes lo están notando, pero me parece que en general todo lo elastizado, que es cada vez más... ¿Lo del qué? ¿Qué qué? Lo elastizado, las telas elastizadas. Ah, las prendas. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver con el Mundial? No, no tiene nada. No sé, no sé dónde va. Ah, está hablando de otra cosa usted. No, estoy hablando de una situación... ¿Cómo va a hablar de una cosa que no sea el Mundial? Claro. Una situación que no está siendo señalada porque están todos distraídos con el Mundial. Ah. Los calzoncillos. Sí, vamos a hablar... Sí, bueno, bueno. Tiene que ser... Para mí tiene que ser elástico. El calzoncillo rígido no va. Antes el calzoncillo, la mayoría, venía con el elástico arriba y abajo una tela. Claro. Sí, prácticamente era una pollerita unida en el medio. Bueno, el suyo. Bueno. Bueno, ahora la mayoría tienen elástico en toda la prenda. ¿Quién se lo pidió? Bueno, es así. A la moda, a la industria. Claro, para que quede más ceñido a las piernas. Son calzones. Para que quede ceñido. Dicen que, bueno, no es conveniente que esté todo suelto, digamos. Y otro, yo digo que no es conveniente que esté apretado. No, muy apretado tampoco. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Sujeto. Sujeto. Sujeto y predicado. Sí, sujetado. Igual pongo una objeción acá, si hay que empezar así. Porque en la naturaleza yo nunca vi un perro con calzoncillo. Claro. Y los perros están cómodos. Están todos muy bien de salud. Tampoco vi un perro con anteojos. Entonces, sáquese los anteojos. Ni un perro con piano. Tiene el piano a la basura. En la naturaleza va todo suelto. Bueno, los perros no escuchan radio. Seguimos así, vamos a vivir como perros. Pero en lo que se refiere a su vida natural, yo oigo decir a mucha gente que conviene adaptarse a la naturaleza, seguir a la naturaleza. No tratar de contrariarla con comidas químicas o con prendas que vayan en contra de lo natural. Claro. Yo ahora me hice vegano. ¿Se hizo vegano? Y me hago mormón en cualquier momento. Usted se hizo vegano por no ir a la carnicería. Sí, me peleé con el carnicero en realidad. Y desde entonces soy vegano para darle contra al tipo. Claro. Pero hay otra carnicería, puede traicionarlo con otro. Preferí ser vegano directamente. Sí, está bien. Pero bueno, digo, estos elásticos vencen cada vez más rápido. Fíjese, la vida útil de un calzoncillo, ¿cuánto tiempo es? ¿De los antiguos? No, no, ahora. Ahora quizás un año. Como mucho. Bueno, antiguamente duraban 10, 15 años los calzoncillos. Sí, sí, es verdad. Tienes razón. Sí duraban más. Sí, muy pronto los elásticos de calzoncillos se vencen. Y lo peor es que uno insiste en seguir usándolos y se le caen los calzones. Claro. Incluso con los pantalones puestos. Sí, se va deslizando. Se nota que se va deslizando por ahí. Lo que tiene es algo que le cuelga entre piernas del pantalón. Claro, ya es mucho eso. Y llega hasta ambas rodillas. Ah, muchísimo, muy abajo. No, eso sí tiene que tratar de levantarlo un poco. Lo mejor es meterse la mano en los bolsillos y si es posible abrir un agujero en el bolsillo. Y ir agarrándolo de ahí. Claro, y que permita el acceso directo al calzoncillo. Y lo va subiendo. Se agacha un poco y se los levanta. Y lo puede ir con las manos en el bolsillo a todas partes mientras sujeta el calzoncillo en cuestión. Eso mata dos pájaros de un tiro porque usted pasa por canchero y yo con las manos en los bolsillos. Con las manos en el bolsillo que está siempre bien vista. Claro. Y después eso evita que se le caigan los calzoncillos. Claro, evita eso, va pateando algo que encuentre por la calle. Sí, bueno, pero y atención, y todo lo que lleva en el calzoncillo, en los bolsillos. No, eso lo tiene que tener. Dinero, documento. Lo primero que hace es sacar todo el dinero y lo pone en los bolsillos de atrás. Bueno. Y después practica con las uñas un agujero en cada forro del pantalón y asunto arreglado. Sí, sí, queda disponible. Ahí usted tiene acceso a todo. Directo. Acceso directo. Uno se puede rascar la pierna, eso cuando uno tiene un escosor, un picor que le molesta, puede rascarse tranquilamente sin que nadie lo abierta. No, más vale, eso queda dentro del pantalón. Cuidado porque si usted se puso talco, por ejemplo, con el picor. Sí, va a sacar las manos llenas de talco, o se va a levantar una nube. Sí, sale una humareda. Nube de talco. Claro, le dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí adentro? Igual me parece que volviendo al tema de por qué duran las cosas menos, me parece que está planificado por el fabricante. Es así, la obsolescencia programada se van los calzoncillos. Todo dura menos. Todo dura menos. Menos las bombillas eléctricas, que son carísimas, pero duran para siempre. Sí, para siempre. Uno hace la cuenta de las horas, porque dice en el paquete. 5.000 horas. 5.000 horas es mucho más que una vida humana. Y más. Sí, sobrevive a varios porque hay luces que uno prende muy poco. Por ejemplo, una luz que está atrás, en un lugar que no. Sí, sí. Y uno la prende para ver, tres segundos, un minuto, dos minutos, y la vuelve a apagar. Sí, las de la terraza. Eso, ¿por año cuánto tiempo está? En cambio, hay luces que están siempre en actividad, la del baño, por ejemplo. Sí. Yo en el baño antes tenía florecente, pero resulta que tardaba en arrancar. Sí, claro. Me andaba mal el arrancador. El arrancador tiraba un... Y cuando prendía, yo ya estaba saliendo del baño. No, claro. Iba tirando como unos chispazos, ¿no? Claro, claro. Quería prender... No tienen más arrancador los tubos, ¿no? No, no, no tienen más. Ahora todo. Se llamaba reactancia el aparatito ese que lo hacía arrancar. Tenía un ruido también. Sí, sí. Y a veces quedaba titilando todo el tiempo. Sí, porque ya cuando se hace... No, cambié el aire acondicionado. Les quiero contar. No, Fede, sí. Qué bien. Bueno, entonces yo tenía un aire acondicionado que andaba, funcionaba perfectamente. ¿Y para qué lo cambió? Pero para ser previsor, como ya daba señales de que en cualquier momento mancaba... Ya se adelantó y compró uno nuevo. Compré uno. Muy bien. Compré uno nuevo, que no me lo colocaron los mismos tipos que te lo venden, como sucedía antes. No, no. No. Entonces llamé a otros tipos para colocarlo. Sí. De los tipos, lo primero que hicieron, antes de mirar nada, fue arrancar el aire que yo tenía puesto. Sí, y dijeron que estaba perfecto. Y lo sacaron, lo tiraron, lo arrancaron. Ah, sí. Y cuando miraron el que tenían que poner, se dieron cuenta... Era igual. ...que le faltaban cosas y que no lo podían instalar. Te dejaron el agujero. Entonces me dejaron el agujero en el fin de semana más colguroso del año. Razón por la cual me tuve que comprar un ventilador de 50 pesos, que lo tengo ahí. Ahora, escúcheme. Y que me parece que lo voy a dejar ahí. Y que es mejor que el aire. Cuidado porque hay oyentes que van a decir, mire el peronista comprándose un aire acondicionado. Sí, sí. Dándose los lujos. Pero ya hablamos el otro día. Sí, claro. Estuve preparando el ambiente para demostrar que después de todo el consumo de bienes no significa un apoyo directo y total a la sociedad de consumo y especialmente al neoliberalismo. Claro. Pero lo castigó. El destino le castigó. El destino me castigó, claro. Es tremendo. En algo tiene que empezar a creer. No sé en qué. Claro, claro. En el comunismo, por ejemplo. Puede ser. Porque sí es un castigo. Ahora, qué error de los técnicos. Yo no le quiero meter fichas ni darle manija. Qué error garrafales. No, se nota que no quiere poner fichas. De los técnicos. De no revisar el contenido. No, a ver qué tiene. Abrieron la caja y bien podría haber sido la caja de un juego de bolos. Y ya habían arrancado, habían sacado, desmantelado lo anterior. Sí, todo lo anterior estaba desmantelado. Ahí me ha llegado hace poco, no sé si lo comenté con ustedes. No, con ustedes no. Una vieja charla que tuvimos nosotros en donde yo recordaba un pensamiento de Antonio Carrizo acerca de la inteligencia. Sí. Y Antonio decía que la inteligencia reconoce los matices. Un gesto de inteligencia es un gesto de reconocimiento de detalles, de matices, de sutiles diferencias. Sí. Y decía que por eso se caracterizaba el fascismo, por no reconocer los matices. Claro. Es decir, todos los tipos que nacen de aquí para allá o que pertenecen a determinados, son todos nuestros enemigos. Y los matices, dice usted, ¿qué pasa si hay alguien...? Claro, sí, te acuerdo. No, no nos interesan los matices. Y Antonio decía que cuanto más se fija uno en los detalles, en las pequeñas diferencias, que más inteligente se era, que una característica de la inteligencia es reconocer hasta la ínfima diferencia entre una situación y otra. Claro, de alguna forma la complejidad de la realidad. Digo, pensando en alguien que, cierta vez hablaban de mí, mire que es poco usual en un programa, y alguien al oír mi nombre le dije, típico comunista. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. No le voy a decir. Después sí me lo va a decir. Sí, se lo voy a decir. Piense la persona que pudo haber dicho eso y acertará. La persona que yo no conozco, por otra parte. Quiere decir que no tengo trato con él. Claro. Es decir, no necesito eso para darse cuenta de algo que yo no era. Claro. Para darse cuenta erróneamente de que yo era comunista, no necesito ningún detalle, ningún matiz y ningún conocimiento. Es decir, ya él automáticamente respondía visceralmente y me ubicaba a donde le daba la gana. Lo cual es una manera de vivir. Es una manera de vivir que no tiene nada que ver con la inteligencia, desde luego. Nada. Pero se puede vivir. Sí. Y que la deprecia. Desde luego hay muchos animales que no necesitan el pensamiento inteligente, sino que reaccionan y sobreviven de otra manera. Sí, pero además esto desprecia la inteligencia. ¿Cómo? La desprecia, no solo, no la practica. La desprecia de forma militante. Pero bien Antonio, bien Antonio, como siempre. Ahora que mencioné eso del fascismo, hay un texto de Humberto Eco, que es breve, que es bueno para separar aguas de qué es fascismo y qué no, que se llama contra el fascismo. Y da características... Bueno, eso también elimina los matices. Ya arrancó pateando una puerta. Y da todas las características de lo fascista, que es interesante. Está bien, es interesante leerlo. Es interesante difundirlo también, porque muchas personas que son hasta bien intencionadas, le diría yo, se vuelven filofascistas en determinadas circunstancias. Y además hay una confusión generalizada, no sé si en todas partes, pero en la Argentina seguro, de que cualquier pensamiento o actitud de derecha se lo denomina como fascista o facho. Y no es así, hay fascismos de izquierda y también hay posturas de derecha no fascistas. Así es. Pero siempre se confunden, viste, que se dice que es un facho o facho, y es de derecha, por supuesto hay muchos de derecha que son también fascistas. Señores, yo acá tengo noticias de futuras hazañas. Futuras e inminentes. Sí, atención, porque el jueves no estaremos en el cara de sicaretas como habitualmente. Eso ya pone al peligro ante nuestras mismas puertas. Cuidado, porque una noticia que parece mala es buena. Es buena, sí. Porque estaremos en un evento, en una locación especial. Sí, y vamos a hacer el programa desde el Zapiola. Sí, no, el Centro Dorrego, que está en la calle Zapiola. El Centro Dorrego, el Dorrego, le digo. El Dorrego, están Zapiola y Dorrego. Zapiola 50, lo que es. 50, los números bajitos están cerca de Dorrego, porque Dorrego le cambia el nombre. Le cambia el nombre. Claro, claro. Está ahí muy cerca de lo que es el Canal 9. En Canal 9. Bueno, prácticamente. Usted parece el locutor que dice, en lo que es Barracas. Sí, en lo que es Canal 9, prácticamente muy cerca, en Canal 9. En Canal 9, en Palermo, detrás del Mercado de Pulgas o adelante, según se lo mire. Y es un parque temático dedicado al peronismo que hay ahí. Como quien va para el Canal 9. Sí, claro. Y entra. Y entra. Sí. Y entra. Hablaré de Sumergida. Es una obra de teatro que ha sido escrita y es dirigida por Lourdes Cerdin. Esta es la última función de esta historia, una historia cruda, conmovedora. No les quiero contar, pero es una cosa bastante áspera, ¿no? Bueno, dirige Lourdes Cerdin. Esto es el 20, el viernes, o este viernes. En área 6... 3-7. No. No, 6-2-3. 6-2-3. Bueno, bueno, bueno. Pascos 6-2-3. Que es Pascos 6-2-3. Tengo muy mala memoria. Entonces, el viernes 2 de diciembre es la última función. Este viernes. Este viernes. Este viernes. Entonces, no es viernes 20. Viernes 20 horas. Claro. A las 8 de la noche. Y este viernes 2 de diciembre es la última función. Actúan Ariel Osiris y Mario Richo. Bueno. Sumergida. Bueno, detalle que no hemos dicho de la presentación del jueves, que se sacó a las 50, sí, es a las 8 y media de la noche, ¿verdad? A las 8. A las 8. O sea, como siempre. Como siempre. A las 20 horas. Y el viernes estaremos, como siempre, en el Centro Cultural Caras y Caretas. Tenemos saludos para Olga Rango. Sí. Se encuentra enferma. Un abrazo grande. Que se mejore. Muy bien. Que se mejore. Eso es todo. Bien. Toda la información. El tema de hoy es protocolos en el golf. El golf es un deporte que amamos todas las personas adineradas del país. ¿Sabes que a mí me gusta mucho mirar por televisión golf? A mí también. Está muy bien transmitido. Sí. Considero que es una de las cosas que me gustan. Es uno de los deportes que mejor se transmite. Sí. Aunque está ligado a ciertos sucesos infaustos. Sí. A partir de los cuales, yo recuerdo, me ponía a mirar golf para no recibir información. Bueno, la quedó fijado ahí. Pero el golf y la Fórmula 1 creo que son las mejores transmisiones de televisión deportiva. Sí, es interesante. Sí, puede ser. Bueno. Primero el consejo, primera recomendación para los golfistas, sean aficionados o profesionales. Está muy bien. Acá dice, no haga ningún lanzamiento si hay personas en la trayectoria de las bolas. Claro. Primero se tiene que correr, porque a veces... Usted puede decir, córranse que voy a efectuar un disparo. Bueno, es que hay toda una etiqueta. Lo mismo detrás suyo. Detrás de usted, sí. Porque cuando está todo el área de influencia que tiene... El hoyo. El hoyo. No, el hoyo está lejos. Bueno, usted. Usted, usted. Usted que va a tirar, corre peligro en toda la gente que tiene... Tiene que tomar distancia a todos los acompañantes. Se calcula que por año aproximadamente unas 500 o 600 personas dejan de existir en los Estados Unidos. Sí. Por los bolazos recibidos. No, me parece exagerado. Porque el tema es que cuando tira un participante, hace el tiro y la pelotita va en dirección al hoyo. Después esa persona y algunos otros se desplazan para ver... Se traslada todo. Claro, para ver dónde cayó. Y el siguiente, tiene que esperar... A que llegue el otro. Es una cosa que no termina nunca. Yo sería ansiosa. No, bueno, pero a veces no hay tanto tráfico de jugadores. Por eso tiene que esperar que se retire en toda la comitiva para hacer su propio. De la misma manera, no se ponga nunca en la trayectoria de las bolas. Sí, sí, por supuesto. Usted como Mirón. No va por el justo donde va a tirar el tipo. No. Bueno, dice... Puede dar una voz o pegar un grito antes de tirar. Es un buen grito. Hágalo de nuevo. También puede decir, bola. Sí. Pero, perdón. Bola. ¿Quién es el que grita? El que tira. ¿Quién va a tirar? Ah, el que tira. No, yo creo que no. Que eso está prohibido, ¿eh? Cómo no, sí. Pero no es de etiqueta. Dice, bola o fuera. O va pelota, como se dice a la paleta. Va pelota. No va más. Eso es de otro lado. Si usted ve que alguna persona está en la trayectoria de las bolas para evitar un posible impacto de la misma. ¿De qué? ¿De cuál? De la misma bola. Ah, sí. O de otra. Le grita. Córranse. Dice, si utiliza un carro motorizado. Sí, de esos autitos eléctricos que hay. Siga las reglas que suele haber para el mismo. Le gusta mucho decir el mismo. Sí, sí, ya nos perdimos porque todo es el mismo. Creo que tiene que ir a una determinada velocidad más bien baja. Sí, que no es mucha. Usted no puede andar a 150 kilómetros por hora porque imagínese, si un pelotazo es mortal, que se lo lleve por delante de un carro a 150 es más mortal todavía. Igual está, le digo como jugador de golf. Ah, usted es jugador de golf. Ah, con razón, tenía tanta idea. Sí, está muy mal visto. Lo veo bien vestido. Tengo la etiqueta. La clásica vestimenta del jugador de golf. Sí. O las medias con rombos. Sí. Estos pantalones pinzados. Pantalones pinzados. Color kaki. Y pantalones que se hacen súbitamente angostos. Sí, señor. En el último tramo. Y esos zapatos con esos pinches. Y culobres también a rombos. Sí, señor. Y gorra. Y una gorra con un botón arriba. Es un pom-pom. Es un medio antiguo, pero bueno, cabe en la etiqueta. Pero está mal visto a los que usan carrito. Sí, es preferible que vayan con el car y caminando. Sí. Porque justamente una de las ventajas del golf es el ejercicio que uno hace caminando. Caminar. Claro. Hay gente que toma el colectivo para ir a buscar la pelota. Y el carrito arruina la cancha. Vio que ya en el fútbol tampoco lo usan más. Bueno, nunca se deben lanzar los palos con ira. Con aira. Sí. Con aira Gershwin. No, con ira. Se refiere cuando erró el tiro o algo. Claro. Tirar el palo. Cólera. Claro. O enfado. Claro. Un saludo a Karina Biorley. A Karina Biorley. Con los enfados. Su espectáculo. Estos palos, estos fados. Sí. Este enfado. Bueno. Nunca. Los palos no se deben soltar de las manos nada más que para dejarlos en la bolsa. Claro. Si no, los tiene siempre en la mano. Sí, porque por ahí usted se enoja, le agarra un ataque. Claro, agarra y lo revolea el palo y se lo encaja a una vieja, supongamos. Y bueno, claro. Es como un martillo. Y le hace sonar. O va hablando, si usted es latino, de ascendencia italiana, que gesticula mucho con las manos. Va revoleando el palo. ¿Me acuesto qué? Claro, mientras habla. ¿Me acuesto qué? ¿Cómo ha sucedido esto? A don la santa. Y entonces hay alguien que no espera sus movimientos y lo ensarta. No se debe pasar demasiado tiempo buscando bolas perdidas. Bueno. Claro. Hay que soltarlo eso, me dijo mi psicoanalista. Soltar. Porque yo siempre estoy pensando en lo perdido. Bueno. Ay, lo que perdí. Suelte lo que perdió. Sí. Pero ¿cuántas bolas se pierden? En el caso del golf, suelte las bolas. Y sí, porque... ¿Qué va a ahorrar? Por una cuestión de tacañería, finalmente. No, bueno, pero usted, hasta que no encuentra la bola, no puede tirar de nuevo. ¿Qué pasa si no la encuentra perdido? No, usa otra. ¿Le doy eliminado? No sé, no. Le suman un tanto, le suman. ¿No es como el juego de la hoja? ¿Vuelve al casillero? No, creo que le suman un tiro, ¿no? Cuando camina hacia su bola, vaya pensando en el palo, en el palo que necesita. Exactamente. Que tiene la mano, que ya lo guardó. ¿Para qué? Para no ponerse a pensar cuando llega. Sí, claro. Si va caminando y tarda, vaya a pensar, voy a usar tal palo y cuando llega ya lo tiene elegido. Porque según donde está ubicada la bola, la posición, usted usa un determinado palo, otro, son distintos, tienen distinto peso. Así es. Debe guardar silencio cuando otro compañero de juego está a punto de lanzar. Ni hablar, ni hacer cualquier movimiento que lo pueda desconcentrar. Menos hacerle cuernos, por ejemplo. No, 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 por supuesto. O echarle maldición. O cuando el tipo va a pegarle justo la bola, usted hace un sonido. ¡Eh! ¡Otra vela! ¡Cuérdale! ¡Mollo! Y el tipo... Le erra. Falla y ahí le agarra la ira al tipo. Sí, no, se agarra. Y le cae un palo en la cabeza. Cuidado del campo. ¿Por qué? Sí. Que hay que cuidarlo. Hay que cuidar el campo. Ah, cuidado del campo, bueno, muy bien. Dice, hay que tener cuidado de no estropearlo. El calzado es muy importante. Claro, no tener un calzado con clavos. Pero sí tiene clavos. Y unos clavitos. Sí, pero entonces va a dejar todo como para sembrar papas. No, pero no, no arrastre los pies. No es que va arrastrando y va haciendo la huella. Después ya que dice, cuidado, esto es muy importante. Respeto y cortesía por los demás jugadores. Debe tratar de ser amable, no solo con sus compañeros de juego. Debe tratar. Debe tratar. Sí, sí. Sino con el resto de golfistas que comparten los hoyos con usted. Exactamente. El que comparte un hoyo con usted merece el mayor de los respetos. ¿A usted cuántos hoyos le gusta más o menos la...? Yo el clásico. La cancha. Dice ocho hoyos, creo que hasta ahí. Es mucho. Hasta ahí llegó. Sí, doce puede ser también una buena cantidad. Bueno. Hay que aprender a convivir en el campo con los demás. Incluso con las personas que simplemente miran o que son ahí, que pasan por ahí. Sí. Hay espectadores que van. Igual me parece que... Avistadores de aves. Pero les ponen una cuerdita, como un piolín, que van moviéndose como en un corralito. Igual me parece que el ambiente del golf es un ambiente de caballeros. Sí. Donde hay un... Todo, mucho bulebum, muchas buenas tardes. Exacto. Hasta muchas veces se hacen negocios. Como Ambusapel, todo. Sí, sí, sí. Pero los mismos jugadores se cierran negocios. Sí. Operaciones inmobiliarias. Son todos millonarios, dueños de corporaciones. Exacto, sí, sí. Hasta políticos a veces. Muchas veces van. Claro. Presidentes incluso de países. Y no, cuidado. Sí. Nunca yo oí que alguien hiciera un comentario despectivo, respecto de un tiro. No. Por ejemplo, ¿de dónde la mandó? O qué tarro que tiene. Sí, sí, no, no, no. No. Ningún comentario. A veces, ¿sabes? Cuando hay público hay un murmullo, pero cuando ya no es tan bueno. Nada mal. Sí, sí, sí. Y un aplauso cuando se hace el famoso hoyo en uno. El famoso hoyo en uno. Bueno, yo he oído decir que el que hace hoyo en uno, disculpe la expresión, sí, tiene que pagar la copa a todo el club. Motivo por el cual muchos jugadores que hacen hoyo en uno lo niegan. No, ¿cómo lo van a negar? Sí, anotan dos, claro. Sí, o lo tiran medio, apenas torcido para no... Sí, bueno, pero hoyo en uno en general es de tarro. Sí. Porque es raro, ¿no? Es muy raro. Bueno, si por cualquier motivo usted cae en un hoyo... ¿Cómo va a caer? En un banco de arena. Ah. En un bánker, como le dicen. Sí. La pelota cae, ¿no? Sí, la pelota queda ahí. Claro, usted lo tiene que dejar como lo encontró. Espere, ¿de qué está hablando ahora? Porque ya me perdí. Un bánker es un lugar con arena. Con arena y la pelota queda ahí, pum, muerta. Bueno, usted puede tirar y seguramente al pisar y al fallar algún tiro, queda toda la arena muy marcada. Ah, sí. No, es su obligación, agarra un cepillo o algo... Dejarla como la encontró. Y la deja lichita como la encontró. Lo mismo el hoyo. Sí. El hoyo lo tiene que dejar igual que lo encontró. Impecable. ¿Cómo lo encontraste? Impecable. Impecable. Limpio. Siempre. No, lleno de puchos, hay gente que tiene los puchos adentro del hoyo, señor. Señor, ¿qué se cree que es esto? No, está siempre impecable. ¿Vieron lo que son los hoyos de la cucha? Cuidado, está muy mal visto rellenarle el hoyo al adversario. Ponen un puñado de pasto. Un puñado de pasto, arena llevan algunos, una botellita de arena y le echa la nena dentro del hoyo y la pelota no entra. La pelotita pasa por arriba y sigue de largo. No, eso, pero ¿a qué va usted a hacer trampa? No, no, yo estoy viendo que, en general no porque son todos caballeros, pero bueno, imagínese. Silencio. No es educado ni elegante molestar a sus compañeros de juego con ruidos, hablando, haciendo trompetilla. No, no, no. ¿Cómo es la trompetilla? ¿Hacer... Ah, no, claro. ¡Ey, ey! Sí. La tirás fuera por tu culpa. No, bueno, pero... Es una vergüenza. No, yo no, no. No. Hacer perder la concentración a otro jugador es un gesto de mala educación. Y tampoco es correcto distraerlo poniéndose en el campo de su visión. Claro. Claro, lo molesta. Se le pone adelante y le hace... Lo molesta. Se balancea de un costado a otro. O haciendo gestos extraños o acciones por el estilo. Tampoco es correcto permanecer muy cerca de él. Le pone al lado. Le da al lado. Pegado y lo mira finalmente. No, no, ya venido. No te pongas nervioso. O lo conoces a fulano. Tampoco es adecuado colocarse en cualquier punto que pueda ser alcanzado por la trayectoria de la bola. No solo por la molestia, sino por su propia seguridad, señor. Sí, sí, claro, sí. Bueno. Tampoco hay que dar gritos de desaliento cuando el otro emboca. Acá le dice... Uh, claro, me ha mancado. No, no. Nada, el silencio absoluto. No hay que decir nada. No se debe alterar el hoyo. Bueno. Como acabo de decir, echándole algo adentro cuando un rival está por tirar. Pero tampoco se debe agrandar el hoyo cuando el que juega es uno. No. Es una medida universal. Claro que disimuladamente, antes de tirar, su color de examinar los ángulos y qué sé yo... Sí, lo agranda. Lo va agrandando. El hoyo lo va agrandando hasta que se convierte en lo que en el lenguaje técnico del juego se llama una cacerola. No, eso ya no sirve. Por favor, no, eso es antideportivo. El hoyo, el tamaño del hoyo de golf está homologado internacionalmente. Claro, es universal. Incluso en París está... En el Salón de Pesos y Medidas. Sí, está el hoyo patrón. El hoyo patrón, sí. Así como está el metro patrón y al lado está el hoyo patrón. Sí, vio que el metro patrón lo cambiaron, es otro ahora. Ah, sí, no es más de platino de qué. No, es mucho más estable, es una cosa no sé qué. Ah, ¿mucho más qué? Estable, ya se sabe que no. Pero sigue siendo la misma medida. Sigue siendo el metro. No es que lo agrandaron. No. Bueno. Bueno, la dificultad para cuidar la cancha. Cuidado porque hay mucha gente que trabaja en eso. No, que además tiene, en sectores tiene distintos tipos de césped. Sí. Y a distinta altura. Hay alguna parte que es muy bajito. Ahora el jardinero, ¿cada cuánto va la cancha? Todos los días. ¿Todo el tiempo? Todos los días. Yo trabajé mucho con un compañero, con Guillermo Estronati. Sí, sí, lo conozco. En la época que nos habían echado de una radio. Y, bueno, estuvimos trabajando casi un año en un club de golf. Qué bien, no sabía eso. Cuidábamos un hoyo. ¿Un hoyo? ¿Un hoyo o toda la cancha? El hoyo 15. Qué raro, una licitación. Sí, nos dijeron. No, nosotros nos gustaría que cuidaran todos los hoyos. Ya es difícil cuidar uno. Bueno, sí, pero... Imagínense cuidar los 18. Sí, pero... ¿Y dos para un hoyo, además? Sí, dos para un hoyo. Uno a la mañana, otro a la tarde. Ah, en dos turnos. Está bien. Bueno, recortábamos el césped, limpiábamos, no hacíamos nada en realidad. Y claro, es poco lo que hay que hacer, sí. Bien. Estar atentos a que no suceda nada. Pero es dificultoso cuidar el hoyo. Yo recordaba yo a muchos jugadores de Vicenzo, por ejemplo. De Vicenzo fue uno de los grandes campeones argentinos. De los grandes campeones. Tantos otros que me han contado lo que es el golf en otros países. ¿Y qué le contaron de otros países? Bueno, acerca de países donde hay terremotos. Ah. En Japón, por ejemplo, hay terremotos a cada 10 minutos. No pueden jugar al golf. Y no se puede, es muy difícil porque se te empieza a mover el hoyo. Bueno, me lo voy a ver. Y si ya es difícil invocarlo quieto, con el hoyo quieto, con el hoyo en movimiento se te hace muy complicado. Bueno, sí, pero además se mueve todo. Entonces iban los jugadores de acá, de la Argentina, donde los hoyos permanecen siempre... Sí. Quietos. Impertérritos. Sí. Sí. Y se encontraban... Se volvían locos con los hoyos. Con los hoyos que se movían, así. Bueno. Los japoneses tiraban igual. Bueno, tampoco es que está todo el tiempo con terremotos. Ahí es una zona difícil, pero... Bueno. Bueno, después hay muchas trampas en el golf. ¿Hay trampas? Sí. Yo creo que la trampa a veces está en la tecnología. ¿Por qué la tecnología? Porque si a usted le pone, por ejemplo, un imán o algo así a la pelotita... Usted tira una pelotita, digamos, de hierro, con un poco de hierro. Claro. Y adentro del hoyo pone un imán. Pone un imán. Tira para cualquier lado y la pelota va sola. Pero tiene que ser muy potente. No, no tan potente, porque a lo mejor es un pat. Sí. Un tiro corto. Usted va a pasar bastante cerca. Y ya pone... Cuando pasa más o menos cerca el imán... Claro. La trae... La trae... Ollo, ollo. No, no, perdón, pero la trayectoria se nota inmediatamente. ¿Y qué? Un campo magnético. ¿Y qué sabe? Lo mismo que si le pone... Puede ser una bajada del terreno. No, bueno... Si le pone un dispositivo electrónico y un GPS a la pelota. Va sola al hoyo. Sí, pero esa es la verdad. Bueno. Yo creo que en los grandes torneos le revisan las bolas una por una. Todas las que participan en el campeonato. Puede ser, ¿no? Sí. O se las dan ahí. Se las dan ahí, no dejan que vos lleves bolas desde tu casa. Pero sin embargo veo que los golfistas andan con... Sí. Con las bolas... Sí, las propias. Las bolas propias. Adquiridas. Las llevan a todas partes. Y sí. Y cuando sale una conversación, meten la mano en el bolsillo. Sí. Sí. Como dijimos hace un rato. Y la sacan. Sí. Siempre tienen una más. Y dice, mira, con esta bola... No, aparte a veces... Gané el torneo de Augusta. Sí. A veces los fans, los seguidores, los admiradores... ¿Qué le da a un golfista? Una bola. Sí. Le firma las bolas. Claro. Sí. Bueno. La bola o le... ¿Cómo se llama el pinche donde apoyan las bolas? El tic. ¿El tic? El tic. Sí, algo así. Tic. ¿Tic? Bueno, eso le dan. Eso también. Bueno. Como regalo. Bueno. Bueno. Hay muchos que los esperan. Con gran cantidad de bolas, le presento para que lo firmen. Sí, bueno. Pero no se puede estar. ¿Cuánto tiempo? Aquí, aquí. Tiger. Aquí. Fírmeme las bolas. Sí, no puede estar todo el día firmando, 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 porque imagínese. Bueno, a ver. Tampoco hay que abusar de... No. Porque son deportistas de élite, pero bueno. Claro, pero no tienen por qué estar atrás de usted todo el tiempo. No, no corresponde. Eso es todo lo que queríamos decir. Hay canchas muy distintas a otras, ¿eh? Sí, bueno. Hay canchas que en el medio tienen lagunas. Exactamente. Ríos. Hasta pueden tener como un pantano, una especie de... Sí, sí. De pajonal. Y esas son dificultades. Sí, sí. Incluso a veces hay como islas donde está el hoyo, en una isla, en el medio del agua. Claro. Por ahí hay un hoyo que tiene todo el grín en una pequeña islita. Sí. Y bueno, te corre el riesgo de que la pelota se le caiga al agua. Sí, hay todo tipo de dificultades. O caerse usted mismo al agua, ¿no? Sí. A mí me contaron que en algunas canchas muchos golpistas, golpistas no, golpistas. Sí, los golpistas son... Hay muchos golpistas también. Que juegan al gol. Han terminado allí sus días. Sí. No lo podían sacar, no lo pueden sacar. No, pero... Por ahí un remolino y no lo sacan más. Pero ¿cómo lo va a agarrar un remolino ahí? Es un estanque que tiene... A lo mejor me están exagerando. Sí, creo que está exagerado. Por favor, tiene el agua 40 centímetros. Es cierto que los mejores, las canchas más codiciadas, las más selectas, están en Escocia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, los campos más importantes están en Escocia. Pero ¿y por qué? Y no sé por qué, por tradición, porque fue así. Deben ser los inventores, deben ser los escoceses. Me parece que sí. Nosotros hemos estado en Escocia, sin embargo, y no hemos visto ni una sola cancha de golf. Bueno, pero eso... A mí me llamó la atención. Hemos recorrido Edimburgo, de lado a lado, y no hemos encontrado ni una sola cancha de golf. Pero ¿cómo puede ser? Estarán en las afueras. En el centro no había. No, claro, no va a haber. Por eso, en las afueras debe haber. Creo que la cancha más antigua está en Edimburgo. Bueno. Sí. Es el club Edimburgo Golf. El Edimburgo Golf Club debe ser. Sí, sí. O algo así. Bueno. ¿Qué le parece si vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes, que seguramente hoy se encuentran en su casi totalidad entre los adeptos al golf? Yo creo que algunos debe haber, sí. Pueden escribir al 1165855580. Es el WhatsApp de La Venganza. ¿A dónde ha escrito toda esta gente? Sí. ¿Cuándo daremos cuenta? Bueno, acá dice, para Alejandro, ¿cuál es el tango de Julio Sosa que más le gusta? Julio Sosa no es compositor del tango, no ha compuesto ninguno. Bueno, muy bien, muy buena respuesta. Lo que sí ha hecho es cantarlos. Sí. Entonces, sería más correcto preguntar el tango que más me gusta de los que canta Julio Sosa. Bueno, me gustan muchos, pero él ha construido su repertorio, digamos, a partir de tangos clásicos. Claro, sí. Él no se dedicó a imponer tangos nuevos, sino que utilizó el repertorio más clásico del tango y configuró, digamos, una colección de grabaciones muy buenas, porque casi todos los tangos que grabó son tangos consagrados. Y que me gustan casi todos. Bueno, buenas noches, vengadores, nuevamente el profe Pampín, escribiéndoles. Me di cuenta que todos los que enviamos mensajes somos sus musas. Bueno, nos utilizan para realizar su arte, que es hablar. Y voy a cumplir con mi papel y le voy a dejar tres tópicos relacionados para que desarrollen sobre un tema que me agrada. El Círculo, el Movimiento Planetario y Kepler. Bueno. Bueno. Negro, querido, otra vez te escribe Carla desde Roma, Carla la Italiana. Sí. Para recordarte que aquí tenés dos fans de 10 y 5 años, Tiara y Sol. Sol de 5 años es la que me pide que ponga Los Señores que Hablan para relajarse y dormir. Está muy bien. Los amamos. Muchísimas gracias. Qué lindo título, Los Señores que Hablan. Aquí dice Grace de Floresta, me acordaba de un juego que hacíamos con las ojotas. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada de juegos? Sí, sí, la zapatilla. ¿Se llama así, la zapatilla? Dice, las agarrábamos con una mano poniendo las puntas cruzadas por la parte donde van los talones, se tiraban hacia arriba y según cómo cayeran en el piso, las dos hacia arriba o una hacia abajo y no recuerdo cómo seguía, dice Grace. Bueno, yo no lo escucho. No, no, la que yo digo era zapatillazos en las manos. Claro. Ah. Bueno. Hola, soy Carlos Pratola desde Barcelona. En un programa la semana pasada, alguien le pedía al negro la canción de Janet, ¿Por qué te vas? Sí, exacto. Este tema pertenece a la película de Saura, Cría cuervos. Ah, sí. Representa una escena entre dos niños. Por otra parte, es para mí, esta es para mí, dice. Algún día canta en Lardo Rigue Fernández. Hace mucho que no la canta. Sí, es verdad, es cierto. Entonces, porque te vas a ser muy conocida, es esa que dice... Sí. Esa es de la película de Saura. Bueno. Sí, señor. Y la del Jumbo. Muy conocida, sí. Hola, vengadores. Leandro de Montevideo dice, recordando el botón de la botonera... ¿Esto lo mencionó usted? Sí, sí. En Uruguay se usó como canción de protesta durante la dictadura, dice. Un beso enorme, los admiro. Muy bien. Hermosa interpretación de Malevo. Felicitaciones, Alejandro. Los saluda Teresa de Claipole. Te llaman Malevo, se llama. Muy bien. Hola, vengadores. Un pedido para el maestro. Que toque la pastora de Rótulo y de Ángeles. Saludos desde Córdoba. Aquí hemos intentado cantarla algunas veces, canturrearla. Sí, sí. Muy, muy lindo. Vale. Bueno, María Amelia del Dorado Misiones, felicita por el Martín Fierro. Bueno, era hora. Era hora, por favor. Por favor. Ya estábamos a punto de ganar otro. No, lo que pasa es que dice que solo escucha por Spotify y está atrasada. Ah, está muy bien. Entonces se enteró ahora. Como pasaba el otro día en el Teatro de Viedma, era, en que habíamos mensajes y saludos a los que estaban, habían quedado fuera. Ah, y había... Y los gritos venían como 10 segundos después. Sí, había, porque lo veían por stream y había un retraso de varios segundos. Bueno, qué más. Buenas noches sobre Dalí. Recuerdo una entrevista donde exaltado saludaba el genio de Picasso y concluía casi en un grito histriónico que decía, Picasso, yo te beso en la boca. Eh, sobre lo que dijo de Irusta, Fugasot, de Mare. Sí, lo vi alguna vez, ¿eh? Hay una filmación donde exclama su admiración diciendo que eran el tango. Ah, sí, lo que usted comentó. Sí, sí, sí. En algún lado estará ese documento fílmico. Abrazo y gracias, Fernando, desde Caseros. Buenas noches. Le pido al maestro, si puede ser, Cruz de Palo. O aunque sea, dice, pobre gallo Batarás. Cruz de Palo. Porque aunque sea. A ver si me sale. Puede ser, ¿no? El rau se le llora, un ave María. El vocero en cada chiflido que da. ¿Acaso le quiere cantar un bendito? Junto con la pena, entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los días brutuses, de un modo tan fiero, que hasta se temblar. Muy lindo. Bueno, aquí le dice, le piden al sordo también alma de loca. Esto es para Julián de Lanús. Sí, sí. Se lo pasamos al sordo. Radichetta dis mili nos escribe. Dice, Radichetta es también achicoria. Y sí se consigue. Y antes no había tampoco resiliencia. Es verdad. Y tampoco empoderamiento. Y tampoco procrastinamiento. Bueno, muy bien. Entran y salen conceptos. Emiliano de Caballito dice, cita, entre comillas, casi todas las contradicciones de este mundo provienen de considerar que hay diferencia entre un individuo y otro. Dice, genial reflexión espontánea, por lo que dijo usted la otra noche. Siempre pensé que Dolina era más volteriano que espinociano. Emiliano, dice Emiliano. Sí, sí. Partidario de Emilio. Sí, sí, sí. Me alegro de escuchar, me alegro de escuchar esa frase, dice. Bueno, muy bien. No tengo más mensajes. Acá hay un último mensaje polémico. Dice, para mí que el relator de la TV pública es dolinero. Porque recién después del gol de Messi dijo, no hay que dejar de perder las esperanzas nunca. Dice, en sintonía con la invitación de Dolina, nadie debe dejar de faltar. Extraordinario, bueno. Bueno, podemos hacer una pausa, ¿le parece? Por favor. Continuamos en La Venganza Será Terrible por la 7.50. Recuerden que esta semana, el jueves, estaremos con una transmisión especial, por el lugar digo especial. Haremos el programa, como siempre, 8 de la noche, pero en el barrio de Palermo, en la calle Zapiola 50, que es el Dorrego. Ahí está el parque temático peronista Perón Volvió. Sí, señor. Vamos a hacer una presentación especial allí. 8 de la noche, jueves, Zapiola 50. Y el viernes, en el Caracicareta, como siempre, Venezuela 330. Hablaremos de Juana Azurduy. Juana Azurduy Llanos nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, provincia de Chayanta, departamento de Potosí. Bueno, era hija de una indígena y de un criollo, Eulalia Bermúdez y Matías Azurduy. Tuvo un hermano, Blas, fallecido prematuramente, y una hermana, Rosalía. Parece que Juana creció realizando tareas rurales consideradas para varones en aquel entonces. Aprendió muy pronto a montar a caballo, a trepar con destreza los árboles y a defenderse sola. Ayudaba a su padre, que era propietario de algunas tierras. Esto le permitió a ella tener un dominio de la lengua quechua y aymara. Ella usaba estas lenguas para comunicarse con los demás trabajadores de las tierras y en el futuro también le serviría para otros propósitos. Los padres de Juana murieron cuando ella era una niña, tenía siete años. Su mamá falleció de muerte súbita y el papá, que tenía una aventura amorosa, fue asesinado por un aristócrata del que nunca se conoció su identidad. Al quedar huérfana, Juana y su hermana Rosalía vivieron un tiempo con los tíos y luego, por problemas de disciplina con sus tutores, enviaron a Juana al convento de Santa Teresa. Allí fue educada para consagrarse como monja, pero pronto descubrió que ese no sería su destino. Tras discutir con la madre superiora, fue expulsada del convento. A sus 22 años, 1799, Juana se casó con Manuel Asencio Padilla, hijo de una familia criolla vecina con quien compartía ideales de libertad. Tuvieron cinco hijos, Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa. Por esos años, las diferencias entre españoles y criollos eran cada vez más fuertes y el 25 de mayo de 1809, el pueblo de Chukisaca se sublevó. El virrey fue destituido y en su lugar se nombró gobernador a Juan Antonio Álvarez de Arenales. Juana y Manuel se unieron al ejército popular decidieron tomar las armas para hacer lo que se conoció como la Revolución de Chukisaca, que terminó con el arresto de Juana y de sus cuatro hijos y también con la confiscación de todas sus tierras por parte de los realistas. Pero Juana Azurduy dio muerte a sus guardias y huyó. Al haberse quedado sin tierras ni hogar, Juana y Manuel dejaron a sus hijos al cuidado de unos indios amigos y se unieron al ejército. Ella colaboró activamente con su marido para organizar el escuadrón conocido como Los Leales, el cual debía unirse a las tropas enviadas desde Buenos Aires para liberar el Alto Perú. Durante el primer año de lucha, Juana se vio en combate en muchas ocasiones, ya que la reacción realista desde Perú, desde luego, no se hizo esperar. En 1810, Juana se incorporó al ejército libertador liderado por el general Manuel Belgrano. Belgrano quedó muy impresionado por el valor en combate de Juana. Ella con el marido participó en la defensa de Tarabuco, La Laguna y Poma Bamba. El 3 de marzo de 1816, al frente de 200 mujeres indias, mulatas, mestizas y criollas a caballo, que se denominaban las Amazonas, Juana derrotó a las tropas españolas en Bolivia. Arrebató a los enemigos, sus símbolos, recuperó fusiles, liberó a su esposo, que estaba prisionero, desde 1814. Manuel Belgrano, entonces, le entregó su propia espada y a Zurduy fue honrada con el rango de teniente coronel por su heroica defensa de la hacienda de Biliar. En este combate, ella misma mató al jefe realista. Se dice que en los enfrentamientos vestía una túnica escarlata con franjas de oro, un birrete con adornos de plata y plumas blancas. Juana Zurduy fue una de las comandantes libertadoras del Alto Perú. Su ejército popular, peor armado que las tropas realistas, pero infinitamente más bravo, se enfrentó en una de las mayores batallas que debieron soportar los colonialistas. Su accionar no fue en soledad. Contaron con al menos 10.000 luchadores, aunque solo una pequeña parte eran soldados regulares. La mayoría eran gente del pueblo que andaba por ahí. Juana vio morir a sus cuatro hijos de paludismo y de malaria, que es lo mismo, creo. Y combatió embarazada de su quinta hija, Luisa. Fue herida durante la batalla de La Laguna por dos proyectiles en una pierna y en el pecho y quedó viuda cuando su esposo intentó rescatarla. A Manuel lo degollaron con el filo de un puñado. En el pueblo de La Laguna los realistas exhibieron la cabeza de Padilla en una pica junto a la de una mujer, una amazona, que fue ejecutada porque sus verdugos la confundieron con Juana. Mirá vos. Juana quiso volver por Manuel y no la dejaron porque estaba herida y porque temían un nuevo enfrentamiento. Sin embargo, poco después se salió con la suya. Reclutó un centenar de hombres, muchos pertenecientes a pueblos originarios, y a ellos se sumaron 100 amazonas. Entraron a sangre y fuego al pueblo de La Laguna. Y una vez allí, Juana tomó la cabeza de Manuel, que estaba llena de gusanos y picoteada por los cuervos, yo qué sé, y la llevó hasta la iglesia. Depositaron la cabeza en el altar y celebraron una misa con honores. Luego, Juana se unió en la defensa del norte bajo los servicios de don Martín Miguel de Güemes. Y ahí desarrollaban la guerra irregular, ¿no? Esperando la ofensiva libertadora que completara la maniobra sanmartiniana. Miles de rebeldes, altoperuanos, se replegaron hacia las provincias, hoy argentinas, ¿no? Y de ahí salieron los congresales que representaron al Alto Perú en el Congreso de Tucumán de 1816. Tras la muerte del caudillo Güemes, Juana quedó sin recursos para volver a su patria, su patria que era Bolivia. Y su vida transcurrió en Jujuy, reclamando a Bolivia los bienes que le habían confiscado. Para vivir, debió pedir limosna. Hasta que en mayo de 1825, el gobernador de Jujuy le cedió cuatro mulas y 50 pesos para los gastos del viaje. Y se volvió. Cuando llegó a Chuquisaca, nadie la recibió. El libertador Simón Bolívar la visitó. Y tras ver las condiciones en las que vivía, la ascendió al grado de coronel y le dio una pensión vitalicia de 60 pesos, que posteriormente el mariscal Sucre aumentó, pero que dejaría de percibir, no sé por qué razón, en 1830. Ya habían muerto Belgrano y Güemes. Juana no tenía a quién recurrir. Quedó sola, acompañada por un niño, ya que su hija se había casado y se había marchado lejos. Decía Simón Bolívar, este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre. Juana Azurduy murió en fecha patria, el 25 de mayo de 1862, en Sucre, en el olvido, tras haberlo perdido todo. Murió pobre en una humilde pieza de un barrio, Chuquisaca. Estaba por cumplir 82 años. La enterraron en una fosa común y pasó mucho tiempo para la reivindicación de su figura. En el año 2009 fue ascendida a general del ejército argentino, post-mortem, desde luego, y se convirtió en la primera mujer en obtener ese grado. También fue considerada mariscal de la República de Bolivia. Dice Cora Barengo en Capitana a caballo de mis sombras, que es un poema dedicado a Juana. Dice, yo nunca tuve miedo de luchar por la libertad de mi pueblo. Extranjera vuelvo a caballo de mi sombra, tragando suspiros vuelvo, arrebatando bandera a fuerzas realistas, capitana a caballo de mi sombra, que fue sombra de otra sombra. He sorteado, laberinto adentro, la tesitura de cada geométrico obstáculo en busca de un inexistente centro que creí redondo. He congelado en rotunda espera un corazón que creía dentro de mí. Juan Azurduy, por del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy, pichu galopi audaz, doña Juana Azurduy, me enamora en la patria en Agrás, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. No hay otro capitán más valiente que tú. Gracias por ver el video Truena el cañón, préstame tu fusil Que la revolución viene oliendo a jazmín Tierra del sol en el alto Perú Ele con hombra aún, atestar a Marú Tierra en armas que se hace mujer Amazona de la libertad Quiero formar en tu escuadrón Y al clarín de tu voz atacar Truena el cañón, préstame tu fusil Que la revolución viene oliendo a jazmín Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible Juana Azurduy Continuamos en La Venganza Será Terrible Por las 7.50 Señoras, señores, este es el mejor momento Para dar comienzo al siguiente segmento Bien, tenemos aquí un tema muy interesante Reglas básicas de seguridad para motociclistas Muy bien Sabemos que un porcentaje elevadísimo de nuestros oyentes Son motociclistas Pero ya dijo que eran golfistas recién Las dos cosas son Ah, bueno Van a la cancha de golf en moto Me atrevo a decir que es el transporte del futuro Sí, sí En serio, es atreverse a mucho Bueno El futuro viene Cada vez hay más motos en el mundo Sí Hay países donde directamente Todos andan de moto Hay más motos que personas en algunos países Bueno, no ¿En qué país? A ver, hay más motos que personas Bueno, no sé Ahora, en este momento, no lo tengo presente Pero podría ser Luxemburgo No, no lo puede ser Luxemburgo es imposible andar en motos Todo empedrado, bajada En la India Ah, en la India Ahí tiene, en la India Como le digo, Luxemburgo Le puedo decir la India No tiene nada que ver Con la misma autoridad Son cardúmenes de motociclista Que por todos lados Sí, sí Cardúmenes o Sí Manadas Manadas Con toda la gente Jaurías Jaurías de motociclista No puede ser, señor ¿Cómo va a haber más motos? Qué persona La India está hiperpoblado Por eso Bueno Atención, eh Primero Acostúmbrate a revisar tu motocicleta Antes de usarla Cualquier cosa que vayas a usar Antes de revisarla Bueno, sí Sí, pero si uno va todos los días A la oficina En moto Todos los días Todos los días Revisar todos los días O usted, por ejemplo Es de esos repartidores de comida Sí Cada vez que le piden un pedido Tiene que llevar la comida a algún lado Tiene que revisar la moto Claro Y bueno Chequea el dibujo ¿Qué dibujo? Ah, pero siga Debe ser el dibujo de los neumáticos De la goma Ah, yo creí que tenía que dibujar la moto No, no Y la presión también Sí, señor Yo me tomo la presión Antes de subir La presión de los neumáticos Porque me hace Me hace subir la presión Sí Me da ansiedad ¿La moto? La moto, sí Claro, no Pero esta igual es la presión de los neumáticos Ah, bueno La gasolina Los espejos A ver si funcionan los espejos Sí Porque a veces uno se mira los espejos Sí Y no se ve No, tiene que Usted no se tiene que ver Tiene que ver para atrás Ah, ¿por qué tiene un espejo? Si no es para mirarse No, no Ah, para ver si viene algún vehículo de atrás Atrás Sí, señor Bueno También la bocina es importante que revisa Sí, sí Tiene que andar A ver si anda la bocina A ver si anda la bocina Un momento A ver Sí, perfecto Es rara de moto Es rara la bocina Segundo consejo Protegerás tu cabeza Sí, señor Con un buen casco Parece un mandamiento Sí Protegerás tu cabeza Protegerás tu cabeza Santificarás las fiestas Sí Fundamental el casco, ¿eh? Porque El casco tiene que tener un barbiquejo Sí Que no sé lo que es, pero tiene que tenerlo Y debe ser de acá, para agarrarlo Una tira abajo de la... Debidamente amarrado Claro Como el sombrero del gaucho Sí, señor, claro Tu acompañante también deberá usar casco y barbiquejo Sí, señor ¿Es obligatorio el acompañante? Sí Sí, más vale Según dice aquí No, no Pero el acompañante No, no, señor Yo entendí que sí No, no, no es así Si acá habla de que el acompañante también tiene que usar barbiquejo Sí Será porque es obligatorio No solo el casco, sino también el acompañante No, no, señor Si yo me compro una moto y no tengo acompañante, que no la voy a usar Consígaselo, señor Y no, no tengo acompañante Bueno Alcohol y motocicleta No Combinación mortal Sí, no, no Nada más Ni siquiera se extiende No, claro Está bien ¿Qué quiere decir? Porque no entendí No, porque ya es peligroso el alcohol en un conductor Llego a pie, digamos Sí O hasta un conductor de un auto que va sobre cuatro ruedas Sí, señor Y es peligroso Imagínese el motociclista Que tiene que hacer equilibrio Ebrio Claro Chau Chau qué Estoy saludando No, no, por favor Estamos en medio de un informe Cero alcohol al volante Ahora sale la ley Sale la ley en cualquier momento Sí, sí Así que va a ser cero alcohol ¿Qué ley? De cero alcohol Sí Cero alcohol, ¿no? Sí O sea que ya no es que te dan No, le dan chacuí Cinco guitas de ventaja Nada, nada Nada de nada Cuando decimos nada, nada Nada Bueno Te vestirás adecuadamente para andar en tu motocicleta Usando casco, guantes, chamarra, pantalón y bota Es oga, tichave Sí, es mucho Parece el gaucho guastavino Es más caro que la moto Todo Te parece como esos tiempos que van a jugar a la pelota Con canillera, media, zapatos de fútbol, rodillera, calzas, pantaloncitos La camiseta del Real Madrid Camiseta del Real Madrid Una vincha ¿Qué era? Sí, sí Busos Claro, para antes Dice Le harás notar en la calle Te harás notar en la calle No entiendo esto ¿Qué quiere decir? ¿Contarás chistes? No, no Me parece con los colores Colores fluos Claro Elementos que lo vea todo el mundo Que lo vean Porque vio que la moto no la ve venir usted Claro Ahí se usa tendencia naranja Exacto Una banderola de ese color Claro Tendencia naranja ¿A la altura de qué? A la altura de la cabeza Ah, muy bien Bueno En una época en Argentina No sé si está vigente Era obligatorio un chaleco fluo Ah, sí Con la patente Con la patente atrás Atrás Creo que era obligatorio Pero no prosperó Sí Era obligatorio Pero después no lo cumplieron No lo usa nadie El motociclista de por sí Es una persona un poco individualista Sí, sí No tiene mucho apego a la ley Vamos a decir Sí, vamos a decirlo así Algo así De ser elegante Luces centelleantes Faros encendidos Sí Y todo así Sí, sí Las luces fundamentales Bueno Las balizas, todo Tu motocicleta Es un vehículo personal Atención lo que te voy a decir Muy bien Compártela Pero No la uses como colectivo O se la prestes a cualquiera Es decir La motocicleta no se presta No, no No Porque además Motocicleta es algo muy delicado Alguien que no tiene la destreza Para manejar moto Que no está acostumbrado No, claro Es un arma Sí Sale Usted se la aprieta El tipo llega hasta la esquina Y se estrella Sí, claro Y ¿Qué pasa? ¿Quién lo paga? Bueno Y además ¿Sabe lo que Lo que a mí me cuesta O me costaría Porque no tuve la experiencia? Frenar en un semáforo Sí Y sostener con las patas la moto A mí me parece que se me cae la moto Si se mantiene la moto Puesta ahí Pero tiene que comprar una moto No tan alta No, sí, claro Bueno Pero igual Pero Usted se compró una moto de motocross Bueno Pero va a caer las patas colgadas Se compró un velocípedo Claro Va con las patas colgando No, señor Compré una moto más chica Pero a mí me gustan Las de gran Las de alta cilindrada Y que son motos muy pesadas Y no, no Usted va a terminar siempre acostado Sobre la moto Claro En cada semáforo Lo tienen que venir a levantar entre cuadras Es difícil Es muy difícil eso Vio que los canas La policía, perdón La policía Sí, tiene razón La policía motorizada Tiene motos muy grandes Muy grandes Y van hablando entre los tipos Sí Se ponen uno al lado del otro Y tapan toda la calle Y van hablando de sus cosas Van hablando, qué sé yo De chorros, así De pizzas Claro Bueno Este Tu motocicleta Es un medio de transporte personal Sí, señor Requiere licencia Y placas Y no es un vehículo de carga Tampoco No Para que Venda sandía Ahora, ¿puedo Puedo ser de abogado del diablo? Bueno, con todo respeto ¿Cómo le vas? ¿Cómo está su jefe? ¿Qué tal? Muy bien Con todo respeto Sí Motociclistas Necesitan licencia Sí ¿De acuerdo? Ciclistas no No, no por ahora Pero ahora voy a meter el dedo en la llaga Y los que andan en monopatín Tampoco Es raro eso Y no es como Otra vez No nos vamos a ganar Otra vez La antipatía De los monopatinadores ¿No es como una moto en miniatura El monopatín? ¿Cómo se cuenta como moto eso? No, no cuenta Para mí es casi una moto Para mí es prácticamente una moto Pero bueno Así como Digamos La Vespa O la Sian Lambretta También cuentan como moto Sí Para mí el monopatín Cuenta como moto Algunos andan rápido incluso Sí Los he visto por las avenidas Y no No lleva patente Nada No pagan tributo Nada No sé si casco Necesitan Es verdad Es como tierra de nadie El monopatín Por ahora Bueno No hay identificación Ahí tiene un tema Para legislar Sí Es verdad Porque si le atropella Un monopatín ¿Usted qué hace? ¿Qué resguardo frente a la ley? Nada Nada Nada, ¿no? Imagino que no Pero el monopatín ¿Necesita Registro? No Por eso ¿Estás seguro? Sí Para mí eso es un peligro Disculpenme ¿Cómo no va a tener? Es como la bicicleta No necesita Registro Para mí también Tendría que necesitar La bicicleta Algo Una habilitación Incluso Una responsabilidad Una patente Antes tenía un patente Incluso Hay unas bicicletas Híbridas Que tienen un motor Tienen un motor Es casi moto eso Pedalea un poco Y arranca el motor Y no sé cómo es la historia Por un momento moto Por un momento bicicleta Eso tendría que ser así El auto también Sí Como el de los pica piedra Que andaba con las patas Sí Los autos tendrían que tener Creo que esa opción también Bueno Otro Antes de Pasar a alguien Con la moto Sí Si por ejemplo Viene un auto Lo quiere pasar Cerciórate Sí De que te hayan visto Sí Cerciórate Ah claro Hacete notar Tocar la bocina Hacer cambio de luces Gritar Insultalo al tipo Y por la derecha Pasa además No Nunca Rebase por la derecha Intempestivamente Usted me ha pasado Intempestivamente Pregúntele A los Porteños A los motoqueros Porteños De toda parte Claro A ver si que hacen Mantén la velocidad Correcta De acuerdo a las Condiciones ambientales Sí Por ejemplo Si hace calor Va más rápido No, no Para tomar fresco Si llueve Si la calzada Si la calzada Está húmeda Sí Que la calzada ¿Cuál sería? Esta por ejemplo Ah La de la calle La calle Esta Si está húmeda Es rebaladiza Entonces tiene que ir Tiene que ir más despacio Más despacio ¿Cuál sería la velocidad Máxima Para una moto? Con calzada Húmeda 20 kilómetros Por hora La misma que la del auto No debería ir más rápido La moto Por ser moto No Más lento Tendría que ir más lento Bueno Inclusive Bueno Bueno No No le voy a preguntar Bueno Respecto del reglamento De tránsito En el semáforo Bueno Ahí hay otro punto Que el abogado El diablo ¿Cómo es esto? Yo también voy a preguntar Si hay una hilera de autos Esperando Para Pacientemente Que el semáforo Se ponga en verde Las motos Deben respetar sus lugares No se pueden meter Adelante De esa primera fila Hay un lugar Adelante ahora En la ciudad Y hay un lugar Marcado Marcado para las motos Usted está usurpando Con su auto Entonces señor Se lo digo como vigilante Esto es respeto Respeto No sabía de esta nueva Ah bueno Bueno No sabía Está en un medio De comunicación En contra de los motociclistas Como yo No sabía Mire, mire Vaya a estudiar la ley La colegilera La tengo Desde los 5 años Si entre gallos Y media noche Van a aprobar una ley Sin que nadie se entere Muy abogado del diablo Abogado del diablo Me retiro Entonces como corresponde No ve la moto pintada Bueno Mantente atento A tu entorno Identifica Baches ¿Cómo identifica Baches? Le pongo nombre A los baches Ahí viene El profundo El morochito Uno se lo tiene Junado a algunos Baches Se los tiene Yo Montegrande Los conozco Con nombre y apellido Conozco a todos Mire, yo le voy a contar Una historia Una maldad que hice una vez Me arrepiento muchísimo Un día tomé un taxi Venía por el empedrado Entonces empedrado De la calle Fraga Y yo sabía Que en la siguiente cuadra Había un bache Había un bache Pero Mortal Y el tipo Me venía trayendo A dos kilómetros por hora Porque se ve que recién Había sacado el auto De hacerle andar a saber qué Y entonces estaba despacito Paraba en torno No llegaba nunca Y yo le iba Iba a abrir la boca Para decirle Cuidado que en la siguiente Ahí No le digo nada Hicelo más cosas Brum Brum Y empezó Ah, puede ser Bueno Le pido disculpas Tardivamente A este hombre Evita conducir de noche Sí, de noche Para mí tendría que estar prohibido Porque si la Uno tiene que hacer cosas No, si la moto Tiene luces Yo trabajo en un cabaret Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo también Bueno Me pareció por las piernas Sí, sí No, señor Hago la contabilidad Ah, perdón No lustro los caños Bueno, el señor lustra los caños Y yo hago la contabilidad Del local Bueno Claro Yo le he visto varias veces Bueno Y vuelvo de noche A mi casa En moto Y claro Que no va a laburar de día Y bueno ¿Qué quiere que haga entonces? La ley ¿Qué pasa? Yo no tengo ley La ley está hecha Para los que viven de día ¿No somos trabajadores? Nosotros que trabajamos de noche Como el señor y yo Sí No nos tienen en cuenta No discriminan Estamos absolutamente discriminados Vamos a hacer una sentada Sí, sí Todas las noches Cuidado, por favor No dentro del cabaret De protesta No Vamos a hacer una sentada El martes Sí Sí Arriba de los caños Vamos a estar 11 de la noche ahí Y si no tiene efecto Vamos a hacer un abrazo Sí Vamos a abrazar entre todos Al jefe de policía Sí No, vamos a hacer un abrazo Al cabaret Del barrio Ah Que no deja de ser Una expresión cultural Igual le puedo decir una cosa Me toca hacer la bobada del diablo ¿Por qué no hacer la contabilidad del día? Porque el local se mueve de noche Bueno, bueno Yo no sé cuántos whisky se vendieron No me voy a hablar Se lo dicen al otro día Al otro día le dicen Están apurados Están por hacer la contabilidad A menos que te vaya 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 Porque Sí Porque le gusta Le gusta Sí No, señor Poner las monedas que le sobran En la rompa interior de las muchachas No, señor Uno ve Cómo se mueve el negocio Sí Y entonces tiene que estar en el lugar Bueno El peatón y el ciclista Tienen preferencia Siempre Sí, tienen prioridad, ¿verdad? Sí Primero el peatón Primero el peatón Bien Después El movimiento No, no Y tercero los hombres No, no Primero el peatón Después el ciclista Sí Después el monopatín No, el monopatín apareció nuevo Y bueno, pero se metió ahí El que está más atrás es el ómnibus El tren El tren El tren No, pero el tren tiene prioridad porque pone la barrera El tren tiene prioridad porque baja la barrera Sí Así que tiene prioridad Bueno Perdón al sonidista A mí me parece que Todos los motociclistas que escuchan este programa Sí Van a estar muy agradecidos Sí Yo creo que se van a ir a otra emisora Especialmente los del grupo Los Ángeles de la Muerte de 1928 Sí Sí A la que nosotros hemos pertenecido Sí Pero esos respetan Eso respetan Los grupos respetan Sí, sí No respetan, digamos, cuando entran a un bar y lo destruyen No, pero en tanto Eso no Pero las reglas de tránsito, sí Sí, sí Esos motociclistas respetan Bueno Eso es así ¿Quiere que hagamos una pequeña pausa? Por favor Muy bien Continuamos en La Venganza Será terrible Y creo que ya se aproximan las instalaciones Sí, sí Anda pisando cualquier cosa La armónica de Steve Cuidado, hay todos los instrumentos No, ahí está Y ya llega A los estudios de AM750 Nuestro querido, nunca bien ponderado Maestro El sordo Arnaldo Gansel Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro La voz de Marla 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 Ay, maestro Se va a caer Está más alto el maestro Se va a caer Tiene las lumbares ya pegadas al teclado casi Bueno, bienvenido maestro Buenas noches Buenas noches, buenas noches Mire, vamos a arrancar con Matilda de Ramos Sí De Ramos Mejía, ¿no? Ah Me imagino Que pide suerte loca Suerte loca Pero hace tiempo que no la piden En el naipe del vivir Suelo acertar La carta de la boca Y ha mirado Hijo decir Que es porque estoy Con una suerte loca Al saber Le zapan suerte Yo aprendí Viendo trampearme Y ahora solo han de coparme Cuando tallen con la muerte En el naipe del vivir Para ganar Primero perdí Yo también Entré a juzgar Confiado en la ceguera del azar Y luego vi Que todo era mentira Y el capital En manos del más vil No me crees Que pierde el corazón Que fe tenés Saber que no acertás Que si apuntás A cartas de ilusión Son de dolor Las cartas que se dan No me envidies Y me ves O ser el tador Pues oye el desengaño Y si ciego Así perdés Es que tenés Los lindos Veinte años El tapete Es la esperanza Y a pesar De lo aprendido Si me dan Lo que he perdido Vuelve a hundirme La confianza En el naipe del vivir Por ganar Primero perdí Once Seis Cinco Ocho Cinco 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 Ocho Cero Esos son los números Que lo conducen directamente al Whatsapp De la venganza A donde pueden hacer pedidos Escritos Siempre decimos Sí De texto Por ejemplo Ah vino Trajo el acordeón Lo tiene a mano Para ser El viejito del acordeón Se lo colgó Me lo estaba poniendo Bueno dele ¡Suscríbete al canal! Muy bueno Señora Señora Bueno Moreira acá Para Julián Piden For No One For No One Sí De los Beatles ¿Eso lo hace Solari? Sí Nunca lo hicimos con el trigo No Se podría hacer Bueno dele Realet No No Ni Ni No Ni 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 Tu Ni dimension Pi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Bueno, y es el momento de convocar a Gillespie al Fagón. Muy bien, muy bien. Porque piden, por ejemplo, piden varios acá. Por la Veridad del Sol es uno que pasa para Jimena. Hace un tiempo que no lo hacemos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Y nos vamos, amigos. Recuerden que el jueves vamos a estar en Palermo, en el barrio de Palermo. ¿En qué lugar? En la calle... O esos colegiales. Al límite. Creo que ya es colegiales de ese lado. Creo que no es ningún barrio. No, ¿cómo no va a ser ningún? Me parece que es colegiales. En la calle Zapiola 50, en lo que se llama El Dorrego. Sí, en Zapiola y Dorrego. Canal 9 es un parque temático de peronismo, que Perón volvió. Entonces no es peronista. Bueno, 8 de la noche. Zapiola 50, usted ya ahí lo va a ver, no hay un cartel. 8 de la noche y la entrada es libre y gratuita. Ah, sí, sí. Hay que ir con tiempo. Van y ya. Y el viernes es el de Caras y Caretas. También 8 de la noche, pero en Venezuela 3.30. Bueno, muy bien. Y nos vamos. Al ritmo de pan dulce de rolo, es el que me hace vacilar. Al ritmo de pan dulce de rolo, ven, vine, grita y tacuar. Cipi, 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 po! ¡Adiós, maestro! ¡Adiós, maestro!